Chicas y chicos, ya llegó el momento. Dar vuelta a la clase ya no es un cuento. Vamos a aprender con la tecnología, la creatividad y el trabajo colaborativo lo vamos a lograr. Dar vuelta a la clase implica grabar, armar los videos para luego analizar los conocimientos que debemos afirmar. Y desde tu casa lo vas a analizar y todos juntos en clase las dudas vamos a aclarar.